Me da pena contemplarte, che, pirulo, que decís extravagante, ¿cómo sos? La cabeza la tenés para ese rulo, la nueva ola te conquistó. Ah, gustados son tus trajes con tajitos, vos tomás leche con crema, nada más. Vos le raste el camino, che, gilito, con esa pinta, ¿a dónde vas? Muchacho rara, sos un payaso, que me da pena, me hace reír. No te das cuenta, vas contramano, te crees un vivo y sos un gil. Muchacho rara, báilate un tango, deja el bolero, cachá, Gardel. Hacete un hombre, como Dios manda, deja ese circo, es para tu bien. Avivate, estás a tiempo, pipistrelo. Afloja con tu locura, mister rojo. Dale el raje a ese rulito de tu pelo, peinate, nene, como un varón. Muchachito, no te enojes si tu vieja, te aconseja mansamente trabajar. El eslogan de los pobres es paciencia, la vida es larga, hay que esperar. Muchacho rara, sos un payaso, que me da pena, me hace reír. No te das cuenta, vas contramano, te crees un vivo y sos un gil. Muchacho rara, báilate un tango, deja el bolero, cachá, Gardel. Hacete un hombre, como Dios manda, deja ese circo, es para tu bien.